Si bien es cierto que el problema es un problema de la autoridad, es un problema que afecta a todos los ciudadanos. Entonces necesitamos de la concurso de todos para poderlo resolver, no trayendo basura al centro, no trayendo más basura en las calles, sino guardándola en nuestras casas para que cuidemos la salud de todos. Se está participando el comercio establecido, Patricia Cuevas Lorenzana, que es presidenta del comercio establecido de Oaxaca. Los comerciantes de los restaurantes de acá, como el señor Mario Rodríguez. De la tienda de acá en frente, que nos hace la donación de votos también. La tienda de aquí en el OK. Es un movimiento de ciudadanos para ciudadanos. No buscamos ningún otro interés más que la calle, la ciudad esté limpia. Y a eso convocamos a todos para que nos ayuden a mantener limpia la ciudad. Si no se va a ir al tiradero del playón ni a ningún lugar, se va a clasificar porque desafortunadamente ahorita lo estamos recogiendo así. Se va a clasificar y se va a llevar a algunos lugares donde ya nos aceptan la basura clasificada. Gracias. Gracias. Gracias.